Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por estar con nosotros. Dos hombres están buscados por la policía por varios casos de abuso sexual. La policía de Tamwa está solicitando la ayuda del público para localizar a Michael y John Connell. La policía cree que pueden estar en el sureste de Iowa o la zona de Missouri. Se busca a Michael Connell por exposición indecente, asunto con la intención de cometer el abuso sexual, contacto indecente con el menor y dos cargos de abuso sexual de segundo grado. Se busca a John Connell por tres cargos de abuso sexual de segundo grado. Si usted tiene cualquier información sobre sus parederos, por favor, llame al Departamento de Policía de Tamwa al número 641-683-0661. Si usted los ve, llame por favor al 911. Las tres personas que están acusadas de prender incendios sospechosos en Kirksville la semana pasada ahora están enfrentando cargos adicionales, Shelby Snelling, 20 años de edad de Bering, Athena Walter, 19 años de edad de Knox City, y Jason Boone, 17 años de edad de Dinah. Ahora cada uno de ellos está enfrentando dos cargos adicionales de quemar o explotar a sabiendos, para un total de cinco cargos de delitos graves contra cada uno de ellos. Los tres residentes del condado de Knox están acusados de prender varios incendios en Kirksville, incluyendo uno que dañó el equipo de juegos en este parque. Uno de los tres, Athena Walter, 19 años de edad, se encontraba en el tribunal hoy. El abogado de Walter había presentado una petición de reducción de la fianza. Walter ha sido liberada bajo una fianza de $10,000 en efectivo. Los otros dos sospechosos, Snelling y Boone, siguen tras las rejas, cada uno de ellos bajo una fianza de $10,000 en efectivo solamente. Una mujer entró a Walmart en Kirksville sábado por la noche, y cuando regresó al estacionamiento, su Dodge Caravan del año 2002 había desaparecido. Si usted sabe algo sobre ese incidente, por favor llame al policía de Kirksville al número 660-785-6945. La policía cree que un hombre blanco y una mujer blanca son responsables por robar el vehículo. No se vayan, ya regresamos. Bienvenidos a la Clínica Guttensohn de A.T. Steele. Establecida en el valor del bienestar, el paciente está al centro de todo lo que hacemos. Somos una clínica afiliada por la universidad ofreciendo cuidado comprensivo y compasivo para la familia entera, tanto en la medicina familiar, la medicina para las mujeres, la medicina deportiva, como en la cirugía ortopédica. Estamos dedicados al bienestar de nuestros pacientes. Por eso encontrarán todo aquí en un solo lugar. La Clínica Guttensohn de A.T. Steele, trabajando juntos para lograr su salud óptima. Muy buenas noches, soy meteoróloga Vanessa Alonso. Otra vez esta noche vamos a esperar a ver cielos claros, pero la cosa que va a sentir muy frío para nosotros va a ser las temperaturas, la temperatura mínima para esta noche. Solamente va a ser 52 grados con los vientos norte-este, 5 a 10 millas por hora. Y mañana por la mañana a las 7, para empezar tu miércoles, vamos a estar en 53 grados y subiendo a 65 grados con sol y nubes a las 10. Mirando para miércoles, vamos a tener una alta depresión que va a mover este, dejando los vientos a cambiar al norte que está responsable, dando el aire frío a nuestra área, pero va a cambiar al vientos más sur, llegando más el aire cálida a nuestra área y ayudando las temperaturas a calentar. Para tu miércoles, vamos a empezar a ver las temperaturas calentarse otra vez con una temperatura máxima de 79 grados con cielos solidados y los vientos su-este, 5 a 15 millas por hora. Y mirando hasta jueves, no mucho pasando, vamos a seguir con cielos solidados en nuestra área. Mirando tu pronóstico de tiempo para los próximos 5 días, vamos a llegar a las 80 a la fin de semana. Regresamos a ti, Nancy. Gracias, Vanessa. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Visita nuestra página web para más información. Muy buenas noches.